hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal aquí en decorando con yolanda pero antes que todo te invito a que te suscribas por si pasaste por aquí y te gustó mi contenido me gustaría que me regalaras un like y lo compartas con todos tus amigos y familiares y pues más que nada dar las muchas gracias por los nuevos suscriptores que se están agregando a esta casita y pues miles de gracias y bendiciones y pues chicas aquí les traigo lo que es la decoración de mi recámara de mi cuarto o habitación ya sea en el lugar que te encuentres como le llames pues aquí como ven la decoración es sencilla utilicé esas fundas de peluchito el cojín ese de camioneta y pues las calabazas la calabaza que acabo de hacer por si te gustó esta calabaza y quieres saber cómo la hice pues ahí tengo un vídeo un vídeo donde cómo realicé lo que es esta calabaza está muy bonita es en un tono así color vino o tinto y pues chicas miren aquí les voy a mostrar estos cuadritos estilo vintage que aquí los coloque lo que es aquí en la pared de esta todo el tiempo estaba esta pared solita últimamente he acomodado decoración y me gusta cómo se ve quiero hacer como una pared de puros cuadros eso es lo que tengo planeado y pues aquí como ven hice esta guirnalda chicas con yute o mecate pues es algo rústico es algo bonito la verdad a mí me encanta cómo se ve y estas hojitas de she in que eran en color rojo y pues yo le di ese toque de pintura y pues así como ven se ve el contraste de los dos colores al igual se ve como en naranjita amarillo y así y aquí como ven pues ahí también coloqué esas hojitas en esas ramas secas y coloqué esas calabacitas este fantasmita que lo compré el año pasado en prichos que está muy bonito y pues está en tendencia a lo que son los fantasmas y estas flores secas este jarroncito y las espigas y pues más que nada este letrero que dice hello autumn que significa hola otoño y pues ahí está otra calabaza y las hojitas y esta serie de luces de pues navideña en tono así cálido está muy muy bonito la verdad es una forma de decorar con luces para que se vea tu habitación o tu hogar más que nada cálido acogedor el lugar más que nada pues para este otoño pues que ya falta poco falta poco para que llegue el hermoso y amado otoño nuestro hermoso y amado otoño mejor dicho porque yo amo amo esta estación la verdad y pues aquí tengo este perchero así como ven pues tengo algunas cositas otoñales mis bolsas que uso un sombrero un gorro y así como ven tengo abierta lo que es la cortina pues para que dé luz porque la verdad estaba como nublado y pues era muy poca la luz que entraba aún así pues tenía lo que es la lámpara y la iluminación pero pues era muy poca la iluminación que que se miraba aquí en la habitación y pues estas pampas chicas bueno yo les digo pampas son parecidas a las pampas grandotas originales pues estas son como unas espiguitas al igual o sea pues las recogí las corté en el monte están muy bonitas y pues las coloqué en ese frasco en ese frasco de cristal que es de un jugo quien diría la verdad chicas hay que fomentar lo que es el reciclaje es más económico y pues así ayudamos al medio ambiente también por si no tienes un jarrón donde colocar algunas flores espigas algo que tú quieras para decorar así lo puedes hacer y pues como ven ahí está el hongo y una piña de pino que coloqué y pues está prendida lo que es mi lámpara en el buró y así se mira a mí la verdad se me hace algo muy bonito algo económico estas espigas también el año pasado yo las recogí del monte desde el año pasado las tengo aquí están muy bonitas y pues el color más que nada es otoñal y pues está en esta botellita es una botella de vino que al igual o sea era negra pero la pinté y coloqué esas luces alrededor de la botella y esta decoración que yo la hice hace dos años que está muy bonito que significa bendecido porque así es la verdad me siento bendecida es la verdad y se ve muy bonito y así se encuentra lo que es el tocador pues son cositas que utilizo a diario yo que más quisiera pues que estuviera libre y todo pero pues así las tengo que tener porque pues son cosas que necesito a diario y pues chicas espero que les haya agradado este vídeo se cuidan las y los quiero bendiciones y los dejo con este recorrido de el tour que le doy al final del vídeo para que vean cómo luce lo que es mi habitación para este otoño 20-23 bye y 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